Y BUENO, ESTE AÑO, CON ESTE NOMBRAMIENTO, LA VERDAD ME SIENTO MUY ORGUIDOSO Y MUY AGRADECIDO. PERO RECIBIR ESA LLAMADA DE HA SIDO ESCOGIDO COMO LA PERSONA DEL AÑO, QUE ES EL MáXIMO GALARDÓN QUE DA LA ACADEMIA. INCREÍBLE. ¿DÓNDE ESTABA? ¿QUIEN TE DA LA NOTICIA? BUENO, ESTABA EN MADRID, Y SÍ, ESTABA EN MADRID, Y ME LLAMÓ, ME LLAMÓ GABRIEL LAVAROA, PARA DECIRME QUE ME HAYAN CONSEGUIDO ESTE HONOR, Y LA VERDAD, Y ÉL MÍMO ME DECÍA QUE ERA EL GRAMI MÁS IMPORTANTE QUE ME POÍAN DAR, PORQUE ES UN GRAMI QUE TE LO DAN POR UNANIMIDAD, PERO ADEMÁS NO TE LO DAN A UNA CANCIÓN O UN DISCO, TE LO DAN A UNA ARTISTA POR SU IMPORTANCIA MUSICAL, PERO TAMBIÉN POR SU APORTACIÓN SOCIAL Y DE COMPROMISO, Y YO CREO QUE ESO ES MUY BONITO, QUE NO SÓLO SEA LA PARTE MUSICAL, ENTONCES, ASÍ ES COMO LO ENTIENDO. Y ESTE ES UN PREMIO QUE SE RECONOCE TODA TU TRAYICTORIA, TU CARRERA, PERO TAMBIÉN YO CREO QUE ES LA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR EN FAMILIA, SÉ QUE DEL PRINCIPIO, O LAS PERSONAS, LOS PILARES, EN LA CARRERA DE CUALQUIERA SON LOS PADRES. YO SÉ QUE HUBIERAN DISFRUTADO MUCHO, MI MADRE ME HUBIERA DICHO ALGO ASÍ COMO YO SABÍA QUE IBA A HACER UNA EMINENCIA, QUE DECÍA MUCHO ESA PALABRA, NO SÉ POR QUÉ, ME PAREÍA UNA PALABRA MUY IMPORTANTE, PERO BUENO, Y MI PADRE FUE MÚSICO TAMBIÉN, ENTONCES IMAGÍNATE COMO HUBIERA DISFRUTADO ESTE MOMENTO, SÍ LE DIO TIEMPO A DISFRUTAR BASTANTE DE MI CARRERA, Y LA VERDAD ES QUE SIEMPRE LES HAGO UN HOMENAJE MUY IMPORTANTE QUE ES RECORDARLE SIEMPRE CON MUCHO CARIÑO Y CON MUCHO ALEGRÍA SOBRE TODO. Y ESO QUE ELLOS TE ENSEÑARON A TI, TODA HORA SE LOS TRANSMITES A TUS HIJOS Y QUE ES BUEN EJEMPLO DE PROFESIONALISMO, DEDICACIÓN, UNA CARRERA IMPECABLE, TAMBIÉN COMPARTIR CON ELLOS TODOS ESTOS TRIUMPOS, CON TUS HIJOS, QUÉ SIGNIFICA PARA TI? YO TENGO MUCHA SUERTE, TENGO UNOS HIJOS QUE SON MUY BUEN CORAZÓN, SON LISTOS, SON CARIÑOSOS, SENSIBLES, Y, Y PUDO DECIR, MI ALEXANDER, MI MANUELA, MI DILAN, MI ALMA, SON LOS CUATRO, REALMENTE TENGO MUCHÍSIMA SUERTE, SON MUY BUENOS, ALEXANDER TOCA TENGO MUCHÍSIMA, TENGO MUCHÍSIMA EL TROMBÓN Y TAMBIÉN HACE RAP, LE GUSTA EL JAS Y LA MÚSICA URBANA. ESTÁ AQUÍ DETRÁS DE CÁMARA, SÁM. MANUELA TAMBIÉN TIENE SU FACULTAD PARA LA MÚSICA, TOCA PIANO, Y DILAN Y ALMA SON MUY CHICOS PERO IGUALMENTE TAMBIÉN. PERO SON BUENOS NIÑOS, SABES, SE VE QUE TIENEN BUEN CORAZÓN Y ESO PARA MÍ ES LO MÁS IMPORTANTE. TÚ ERES UN HOMBRE METÓDICO, POR LO QUE ME DECÍAS, DISCO, GIRA, TRES AÑOS, TODO, PERO CUANDO NO ESTÁS EN PLAN DE TRABAJO Y TE GUSTA RELAJARTE, ¿QUÉ LE GUSTA HACER A ALEXANDRO SANS? ME GUSTA ESTAR EN CASA CON MI FAMILIA, Y SI TENGO QUE VIAJAR ME GUSTA QUE SEAN VIAJES ÚTILES, Y EL TIEMPO EL TIEMPO LIBRE, ES QUE, ES QUE, ES MUY POCO. YO NO TRABAJO, LO QUE YO HAGO ES UN COMO YO HAGO ES UN REGALO, NO? CON ESTE NOMBRAMIENTO LA VERA ME SIENTO MUY ORGUDOSO Y MUY AGRADECIDO. NOMBRAMIENTO COMES FROM NOMBRE, NAME, AND IT REFERES TO THE ACTION OF GIVING A SPECIAL NAME OR TITLE TO SOMEONE. THIS IS TIPITALLY DONE WHEN AN AWARD IS GIVEN, BUT ALSO WHEN A NEW POISITION IS DESIGNATED. Por ejemplo, cuando un nuevo presidente es elegido, podrías referir a esa acción como el nombramiento de un nuevo presidente. Alejandro fue llamado Person del año, así que se refiere a ese título, ese nombramiento. Escogido, el pasado participante de escoger, cuando alguien es escogido para ganar un premio, significa que han sido elegidos para ser el ganador, usualmente entre otros en una categoría. Por supuesto, esta palabra puede ser usada en otros casos que involucran decidir entre otros tipos de cosas. Por ejemplo, podrías haber escogido los zapatos rosa, elegido los zapatos rosa. Es el máximo galardón que da la academia. Esta es una palabra muy famosa para el precio o el premio, así que es un sinónimo formal para el premio o la recompensa. Galardón no es comúnmente usado, como es muy asociado con el viejo español gualardón, que tiene el mismo significado, pero es considerado externo. Words like this, when used, are most commonly heard in Spain, where they use the most traditional dialect of Spanish. So some words that may be common in Spain, like galardón, could sound too formal for Latin Americans. Para decirme que me hayan concedido este honor. Another participle, this time of the verb conceder, which means to give or to grant. This is mostly used when talking about something special being granted. For instance, you wouldn't say your mom te ha concedido la cena when she prepared dinner. But it would make sense to use this verb if a director of an important college granted you a scholarship. In that case, you would say, el director me ha concedido una beca. And of course, it's appropriate for Alejandro to use it when mentioning this special award that he refers to as an honor. Porque es un Grammy que te lo dan por unanimidad. When an award is granted por unanimidad, or unanimously, it means all the people involved in voting gave their positive vote to the same candidate. Everyone agreed on the winner. This means every single voter in the Latin Grammys agreed Alejandro deserved to be the person of the year. Alejandro is a singer, so he's known for singing his beautiful canciones. That is the plural form of canción. So, you guessed it, canción means song. Note there's an accent on the O, that's why it is pronounced canción instead of canción. Back in the day, before Spotify and iTunes, you could get your music by buying these flat, rounded objects in stores. You know, like CDs and records. Anything with that shape could be called a disco, but when talking about music, it always refers to a music album. And when I say always, it's because even if a collection of songs is distributed digitally, it's still common to call it disco. This word comes from aportar, which is the action of contributing. So an aportación is something you contribute, a contribution. It could be a physical aportación, like the donation of money or an object, or non-tangible, like a valuable comment you shared in class. Y este es un premio que se reconoce toda tu trayectoria, tu carrera. A trayecto, or trayectoria, refers to a physical or metaphorical path that is traveled in time. Typically, when talking about someone's trayectoria in life, you refer to a journey of importance that they went through during a long period of time. It could involve their professional career, but also other more personal aspects. If you want to talk about Alejandro's artistic journey, you would call it his trayectoria artistica. This is very similar to trayectoria, but carrera refers specifically to someone's professional journey in life. And of course, this could involve qualifications and or professional experience. But in Spanish, it is very common to talk about university studies as carreras as well. For instance, if you're in a law school, you would normally say Hago una carrera en leyes. Mi madre me hubiera dicho algo así como Yo sabía que iba a ser una eminencia. Another very formal word, not something that a Latin mother would normally call her kid. An eminencia is someone with the equality of standing out among others in their field, typically because of great skills and talent. For example, you could say Einstein fue una eminencia en el campo de la ciencia. Einstein was an eminence in the field of science. This is something special you do in honor of someone else. It is very common to see events in honor of an artist who passed away, where people join to play the songs he or she was known for. But it doesn't have to be something that big and loud. You could also do an homenaje to your grandma by cooking her recipe. As long as you do it with her in mind and put all your heart into it, that plate could be your homenaje to her. También compartir con ellos todos estos triunfos con tus hijos ¿qué significa para ti? When you're successful, the events and symbols related to achievements are triunfos. For an artist, that could be their awards. But for someone who worked hard to buy their first home, their house could be their triunfo. Alisander toca el trombón y también hace rap. Hace is the third person form of the verb hacer, to make or to do. And rap is a known music style. So when you say someone as a rap, you typically mean someone spends time creating that type of music. In Spanish, it is very common to express the dedication to some field by adding the name of the field after the verb hacer. For example, hace comedia, does comedy when talking about a comedian. Hace música, makes music when talking about a musician. Manuela también tiene su facultad para la música, toca piano. When someone has a facultad for doing something, it means they are uniquely skilled at performing that task. Alejandro was referring to his daughter, Manuela, who as well as his son is good at music. This word is also used to refer to an educational institution of superior studies in a certain field as a facultad de medicina where students prepare to become doctors or a facultad de derecho where they can get a degree in law. Although the verb tocar in Spanish is usually translated into touch, when talking about music, it refers to playing a musical instrument. So when someone toca piano, it means they play the piano. In Spanish, there are many words like tocar that have different meanings depending on the context. So hearing them in different situations is the best way to learn how and when to use them. Fluent U is perfect for that as it teaches with media like movie clips, music videos, interviews and more so you can see how words are used in different contexts. Each video comes with interactive subtitles to follow along and quickly access a video dictionary for definitions and extra examples. Give it a go! Click the link in the description and get a free trial. Tú eres un hombre metódico. This adjective is typically related to people that are successful in their careers. That's because metódico refers to someone well organized and with good discipline who can successfully handle the different aspects of their profession. For instance, if a musician wakes up early every morning to practice for 5 hours before moving on to other tasks, you would say something like ese músico sí que es metódico. That musician is so methodical. Disco, gira, tres años, todo. This word, astoca, has different meanings but they are all related to the action of spinning, either literally or metaforically. When a musician has a gira or is the gira it means they are spinning around the country or even the globe giving concerts at different places. So in this context, gira means tour. If you want to study these races later, we've prepared a free PDF. Just click the link in the description below. Now, let's see the full clip and find out how much you've learned. Y bueno, este año con este nombramiento la verdad me siento muy orgulloso y muy agradecido. Pero recibir esa llamada de que has sido escogido como la persona del año, que es el máximo galardón que da la academia. Increíble. ¿Dónde estabas? ¿Quién te da la noticia? Bueno, estaba en Madrid y sí, estaba en Madrid y me llamó, me llamó Gabriel Avaroa para decirme que me habían conseguido este honor. Y la verdad es que, y él mismo me decía, ¿no? Que era el Grammy más importante que me podían dar porque es un Grammy que te lo dan por unanimidad, pero además no te lo dan a una canción o a un disco, te lo dan a un artista por su importancia musical, pero también por su aportación social y de compromiso, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Que no solo sea la parte musical, entonces, así es como lo entiendo. Y este es un premio que se reconoce toda tu trayectoria, tu carrera, pero también yo creo que es la oportunidad para disfrutar en familia. Sé que del principio o las personas, los pilares, en la carrera de cualquiera son los padres. Yo sé que hubieran disfrutado mucho. Mi madre me hubiera dicho algo así como yo sabía que iba a ser una eminencia, que decía mucho esa palabra, no sé por qué, me parecía una palabra muy importante, y tal. Pero bueno, y mi padre, mi padre fue músico también, entonces imagínate cómo hubiera disfrutado este momento. Sí le dio tiempo a disfrutar bastante de mi carrera, y la verdad es que siempre les hago un homenaje muy importante que es recordarles siempre con mucho cariño y con mucha alegría sobre todo. Y eso que ellos te enseñaron a ti, toda hora se los transmites a tus hijos y que me es buen ejemplo de profesionalismo, dedicación, una carrera impecable. También compartir con ellos todos estos triunfos con tus hijos, ¿qué significa para ti? Yo tengo mucha suerte, tengo unos hijos que son muy buenos, tienen muy buen corazón, son listos, son cariñosos, sensibles y que puedo decir, mi Alexander, mi Manuela, mi Dylan, mi alma, son los cuatro realmente tengo muchísima suerte, son muy buenos, Alexander toca el trombón y también hace rap, le gusta el jazz y la música urbana. Está ahí hablando de eso. Está aquí detrás de cámaras. Manuela también tiene su facultad para la música, toca piano, y Dylan y Alma son muy chicos, pero igualmente también. Tienen alguien niño. Pero son buenos, buenos niños, ¿sabes? Se ve que tienen buen corazón y eso para mí es lo más importante. Tú eres un hombre metódico por lo que me decías, disco, gira, tres años, todo, pero cuando no estás en plan de trabajo y te gusta relajarte, ¿qué le gusta hacer a Alejandro Sanz? Me gusta estar en casa con mi familia, y si tengo que viajar, me gusta que sean viajes útiles, ¿no? Y el tiempo libre, bueno, es que... Es muy poco. Yo no trabajo, lo que yo hago es un... Lo que yo hago es un regalo, ¿no? Lo que yo hago es un regalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!